Hola que tal amigos, estamos acá en otro video Este, fíjense que he notado que hay una frase que me gustaría que reflexionáramos el día de hoy Y esta frase es muy conocida porque regularmente la hemos citado Pero quiero dar un poquito más de contexto para que personas legalistas, religiosas, no la saquen de contexto Y tal vez también para explicarme un poquito a mi Ok, vamos a explicar esta famosa frase de Dios odia el pecado pero ama al pecador Esta frase fue sacada de un hinduista llamado Mahatma Gandhi Y él la dijo y bueno pues muchos predicadores cristianos que entonces la hemos adoptado Y la hemos hablado y la hemos predicado y la hemos adoptado como una verdad Y muchas personas atacan esta frase ¿no? Porque dicen ¿dónde está la Biblia? Y eso es una mentira, eso no dice la Biblia ¿no? Y bueno, este video es para tratar de explicar un poquito esta frase O sea, porque si no, pues yo creo que nos vamos a ir con la falsa idea de que Dios nos odia a todos Entonces tenemos que ponerle un atención a las cosas que decimos por supuesto Pero hay que ponerles fundamento bíblico Entonces, bueno, vamos a ponerlo ¿ok? Proverbios capítulo 15 versículo 9 en la palabra de Dios para todos dice El Señor odia la forma de vida de los perversos pero ama a los que buscan la justicia Y entonces dice lo siguiente, dice que Dios odia la forma de vida O sea, puede ser incluso la forma de pensar, la forma de vivir, el cómo conducen, el cómo hablan El cómo tratan a sus seres queridos, en cómo viven su vida Dice que Dios odia la forma de vida de ellos, su camino, cómo ellos son en su diario vivir Dice, pero de los perversos, o sea, Él odia eso de los perversos Pero dice que ama a los que buscan la justicia O sea, cada vez que tú te enojas de las injusticias y tú levantas la voz Y cada vez que tú buscas ayudar a alguien que está pasando por necesidad O ves que está pasando por injusticia, si tú buscas que se haga justicia Bueno, Dios, déjame decirte que Dios te ama Es así de simple, pero bueno, ahí no está la respuesta completa Quiero llevarte a la otra parte Que se encuentra en Salmos capítulo 5, versículo 4 Dice lo siguiente Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad O sea, Dios no le gusta la maldad del hombre Es así de simple El malo no habitará junto a ti Y esa es una realidad O sea, dice la palabra del Señor en Apocalipsis Que va a haber un juicio final Y entonces va a ser separado Ahora sí que el pueblo de Dios que se santificó Y las personas que no se quisieron santificar O sea, que no quisieron buscar a Dios Que no quisieron hacer justicia Que no quisieron guardar los mandamientos de Dios Y sobre todo que no creyeron en Jesús Entonces, dice el malo no habitará junto a ti Los insensatos no estarán delante de tus ojos Aborreces a todos los que hacen iniquidad Y aquí es donde muchos se agarran y dicen Es que Dios odia, aborrece a todos los que hacen iniquidad Y bueno, la iniquidad es pecado He escuchado que dicen que la iniquidad es un pecado recurrente Entonces, aquí dice Dice Dios odia a los que hacen iniquidad Pero entonces, ¿cómo yo puedo? Ahora sí que Sacar un mensaje distinto De un Dios de amor En medio de estos pasajes Donde Dios me dice que Dios me odia Porque soy un pecador Porque seamos honestos Todos somos pecadores Todos hemos cometido pecado Todos hemos pensado mal Todos hemos dicho mentiras en algún punto Todos hemos hecho algo que a Dios no le agrada Y por esta razón Pues nosotros somos pecadores Y entonces, si a Dios no le gusta el pecado Pues entonces, por ende A Dios tampoco le caigo bien O sea, no le O sea, él me odia Me explicó Entonces, muchos llegan a la conclusión Por estos versículos Dicen, no es que Dios odia al pecador Y al pecado Y en cierta manera tienen un punto Por ejemplo, porque La palabra de Dios dice que Que va a haber un juicio Y Dios no va a enviar al infierno el robo Va a enviar ladrones al infierno Y va a enviar personas No va a enviar cosas Por ejemplo, la palabra de Dios dice Que Dios va a enviar al infierno a los adulteros Pero no va a enviar El adulterio O el objeto O el pecado Va a enviar al pecador Y esa es una verdad Y esa es una verdad Esa es una realidad Pero Bueno, vamos a seguir avanzando Porque ahí no termina esos pasajes Por eso es que Es necesario que leamos algún contexto Para que nosotros entendamos ¿De qué se trata esto? Y dice Destruirás a los que hablan mentira Al hombre sanguinario Y engañador Abominará Jehová Mas yo Ese es el versículo 7 Dice Mas yo Por la abundancia De tu misericordia Entraré en tu casa Adoraré hacia tu santo templo En tu temor Y bueno Aquí es donde se abre la puerta Y se abre la posibilidad Porque dice Dice aquí el salmista Dice Yo sé que Dios aborrece El pecado y al pecador Le cae mal Pero Yo sé que por la abundancia De la misericordia de Dios Yo puedo entrar A su casa A su templo Y Por esa razón Y quiero complementarlo Con este otro versículo Que está en Romanos Capítulo 5 Versículo 8 Que dice lo siguiente Mas Dios Muestra su amor Para con nosotros En que siendo Aún pecador Cristo murió Por nosotros Y bueno Este es el mensaje Principal del evangelio O sea que A pesar de que A Dios le caen mal Mis actos Le caen mal Mi forma de pensar Le caen mal Mis actitudes Egoístas Soberbias Orgullosas A pesar de que A Dios le caen mal Muchas cosas De mi vida Incluso Muchas veces Sé que le pude Haber caído mal Yo Aún En medio De todo eso Él De voluntad Propia Decide Tragarse Vamos a llamarle Así Ese 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 odio Que siente Esa repulsión Que siente Porque Él es santo Es así de simple Dios es santo Dios no permite La injusticia Dios no permite La inmoralidad Dios no permite La iniquidad El pecado Pero entonces Es la única manera En la que Él puede acercarse A nosotros Es A través del amor Y Él dice Ok Si 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 yo quiero aplicar Solamente la justicia Contigo No vas a poder Estar junto a mí Entonces Voy a aplicar La misericordia Por eso dice El salmista En Salmo 5 7 Dice Mas yo Por la abundancia De tu misericordia Entraré en tu casa Entonces significa Que la razón Por la cual Yo puedo entrar Al cielo Es por la abundancia De su misericordia Por la abundancia De su amor Dice la palabra También En romanos Dice Donde abundó El pecado Dice Sobreabundó La gracia Y es por esa razón Que yo puedo asegurar Que a pesar De que Dios Sabe que soy pecador Y que mi naturaleza Pecaminosa A Él le cae gorda Él decide Por voluntad propia Amarme A pesar de mis errores Y es por esa razón Que yo tengo Entrada al cielo Porque Él me vio En mi condición Perdido Y me vio Necesitado Y me vio Así como tú Y como muchas otras Personas más Que necesitan El amor de Dios Él me vio Él me vio Así En mi inmundicia En mi pecado En mi suciedad Y Él dice No va a poder salir solo Y entonces Por eso envía Jesús Jesús Es la expresión Máxima Del amor Y Jesús A través de su sacrificio Me da Un acceso Que antes no tenía Y es por esa razón Que yo Hoy puedo asegurar Que Dios Me ama A pesar de mis pecados Pero Debemos de ser realistas Dios Aborrece el pecado Entonces ¿Cómo encontramos Un equilibrio Entre las dos cosas? Dios odia Al 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 pecador Y al pecado Pero entonces Hay un puente aquí Y en medio Está Jesús ¿Por qué? Porque Jesús es Dios Y entonces Él dice Ok Eres pecador Pero yo Te quiero conmigo Yo quiero que Tú estés conmigo Pero la Tu situación Como estás ahora No No conviene No No Ahora sí que No es la óptima Para que tú estés conmigo Estás mal Necesitas Este Tener Este Santidad Necesitas ser Purificado Necesitas ser Limpiado Entonces Él provee A través de Jesús Un camino Y ese camino Es el camino Al Padre Ese camino Me limpia Me purifica Y ese se llama Por eso Jesús dice Yo soy el camino La verdad Y la vida Y nadie va al Padre Al cielo Con mi Padre Si no es a través De mí Y ahí es entonces Donde A pesar de que Dios Sabe que soy pecador Él dice Él dice Si crees en mí Tienes Oportunidad Entonces Este es un llamado Para todas aquellas personas Que Han escuchado esta frase Y yo te quiero animar A que Uses esta frase ¿Por qué? Porque es verdad Dios Decidió amarme A pesar De todo Mi pecado Y de todas Mis iniquidades Dice Éxodo 34 Él es un Dios Que perdona Iniquidades Y entonces ¿Por qué te estoy diciendo? Usa la frase La dijo Este Un hinduista ¿Y qué? Es verdad La verdad No deja de ser verdad Aunque un niño la diga Aunque un ateo la diga Si algo es verdad Es verdad No No es La verdad Este No No es No es Este Imparcial ¿Me explico? Entonces Yo por eso Les quiero dejar Este Esta pequeña Enseanza Esta reflexión No sé cómo la quieras llamar Pero De verdad Si tienes la oportunidad De predicarle a alguien Del amor de Dios Y por qué A pesar de que Con todas nuestras fallas Grandes fallas Grandes defectos Pecados horribles Aunque merecemos el infierno Dios Por voluntad propia Acuérdate que el amor Es una decisión Él decidió Amarnos A pesar de todas Esas cosas Y entonces Sí Ahí es donde Entra esa frase Que dice Dios odia el pecado Pero a pesar De su pecado Él decidió Amarme Y decidió Darme a Jesús Para que Un día El día que yo muera E incluso Aún en vida Yo pueda disfrutar De una relación Con Dios Y bueno Esta es una invitación A que si tú Es la primera vez Que ves un video así Pues Acércate a Jesús Lee tu Biblia Ora Haz oración Dile Señor Tal vez no conozco Mucho de ti Yo solamente Te pido Que entres en mi corazón Y cambies todo En mi corazón Muéstrame el camino Muéstrame la verdad Y dame vida Y Dios lo va a hacer ¿Sí? Bueno Pues dejo hasta aquí Este video Y espero que Te bendiga mucho Y espero que Si alguien te llega a atacar Y te dice Es que Dios Aborrece el pecado Y aborrece a los pecadores Y Dios te odia Ya le vas a poder decir Sí, es verdad En su momento Dios Me odiaba Pero Él decide Encima de mis errores Y encima de mis pecados Amarme aún más Y bueno Pues yo te dejo este video Y Si te gustó Compártelo Dios te bendiga